Hola, hola, que tal, amigas y amigos, bienvenidos sean todos a un video más Y quienes habla, la más que el Illuminati Ok, mi gente, espero que todos estén bien el día de hoy Bueno, mi gente, hoy tuvimos varios aciertos Pegamos el bomba, vamos a verificar ahora cuántos animalitos pegamos el día de hoy Comenzamos excelente, yo creo que era para retirarse de una Porque les dije ayer, jueguenle duro al bomba, ojo con el bomba, se lo repetí mil veces Ojo el bomba, el bomba, el bomba, ok, se dio a primera hora, fue el bomba, así como lo dije Ok, este fue el gato más fuerte que les dije yo ayer que lo pusieran fuerte Salió el bomba, que fue el águila, ok, posibles repeticiones Puse creo que el chivo y no me acuerdo el otro, ok Les dije que repitieran la culebra, también está la culebra aquí, como ustedes pueden ver La culebra, salió el dato más grande de la lista, el ratón Uno de los datos más fuertes de la lista, se los dije Cuando vean la lista, vean el dato más grande y afínquensele a ese Y también salió lo que fue el caimán, ok Salió aquí el burro, el burro, salió el burro También pegamos el burro, pegamos el 24 iguana Pues también miren como ustedes pueden ver aquí Siempre doy datos en la mañana cuando sale el bomba y la cuestión Siempre verifiquen en Facebook, lo pongo, ojo, lo pongo en Facebook En mi muro como tal, no pueden pedir datos a menos que sean VIP, ok Pero siempre les dejo, así sea uno o dos Mira, dije el 19, el 21, el 24, el 30, se dieron estos que están aquí El 18 se dio dos veces, el 30 se dio dos veces Una vez y el 24 también se dio una vez Ok, vamos a verificar ahora los resultados Como ustedes pueden ver, pegamos aquí el burro a primera hora en la mañana En los calientes y además lo puse ahí, la iguana Ok, también se dio lo que fue el oso En el autoactivo, ok Se repitió el burro, el camello sí creo que no lo di El camello no lo di Y bueno, esos fueron los datos del día de hoy Pero a pesar de todo no fue bien por el dato bombo Que fue el dato más fuerte, ok Bueno mi gente, les traigo una excelente noticia para todos ustedes Como ustedes pueden ver ya aquí en Vamos a verificar aquí para ver cuántas personas somos el día de hoy De verdad que me encuentro muy agradecido con todos ustedes Siempre y antes que nada yo agradezco a todas esas personas que están conmigo Agradezco a todas esas personas que están activos aquí, ok Y bueno, aquí vamos a saludar a las personas que están activas siempre aquí Vamos a saludarla porque para mí lo primero son ustedes, ok Un saludo para la señorita Nancy Un saludo para Aniel Núñez Un saludo para Alexander Un saludo para Mireya Un saludo para Pedro Un saludo para Yoleida Un saludo para Janet Un saludo para Chris Ok Un saludo para José Gregorio Un saludo para Darwin López Un saludo también para Ana Vargas Un saludo para DJ Iminol Un saludo para quien más Vamos a verificar aquí Un saludo para Isabel Teresa Eso fueron lo que comentaron el día de hoy el video De verdad que agradecido a todos los que comentan A todos los que comparten el video Muy agradecido con todos ustedes Además les tengo una excelente noticia Ya mi canal está monetizado Gracias a Dios Ya voy a comenzar a obtener ingreso por los videos Y las cuestiones que suba Así que bueno mi gente Se vienen cosas buenas Como les dije Todo es poco a poco Todo es con calma Siempre hay Hoy fue una excelente noticia Creo que es la mejor de todas Ok He crecido rápido Porque los datos míos son excelentes Mi gente Bueno mi gente Ahora si Agarren lápiz y papel Porque comenzamos con los mejores datos De la máscara Illuminati Ok mi gente Para mañana me gustaría que jugaran El 20 cochino Muy importante El 20 cochino Ojo con el pescado Ojo con el pescado Ojo con el cienpie Saludos Les deja el cienpie Ok También quiero que pongan el gato aquí En la terminación 1 Me gustaría que jugaran el 34 De igual forma No lo vayan a dejar por fuera Ojo mi gente Vamos a poner también En la granjita no se dio el chivo Le dije que el chivo No me acuerdo por donde fue que dije que jugara Pero bueno Hay que edificar también No se si le dije por la última fila No me acuerdo muy bien Ok Pero bueno Bueno mi gente En la descripción Muchos me dicen que no Hay unas personas que no pueden saltar la publicidad Si ustedes tienen el internet lento Se les va a hacer algo difícil Trate de buscarlo En la descripción también está la página web Son otros acortadores Mucho más sencillos Para la gente que tiene el internet lento Pueden usarlo directamente De la página web Ok Ahí pueden ver los datos como tal Vamos a verificar para que ustedes vean Cómo serían los datos En Allá Para que ustedes más o menos entiendan Supongamos que este es el dato sorpresa Un ejemplo Vamos a ver el dato Para que ustedes vean Cuál es el dato explosivo del día de hoy Vamos a verificar algo aquí Vamos a darle aquí Voy a copiar el enlace Ustedes simplemente le dan click ahí Automáticamente se le va a abrir Otra Otra Pestaña como esta Ok Miren como ustedes pueden ver Lo que tienen que hacer simplemente es esto Click aquí Demostrar que no son un robot Le vamos a dar enviar Cierran la publicidad que se les abre Siempre se abre en otras pestañas Cierrenla Le vamos a dar skin ad Cierren las publicidades que se les abre Ok Y seguimos aquí Demostramos nuevamente que no somos un robot Esta vez para el internet El internet que es lento Ok Aquí vuelven a cerrar la publicidad que les salga Las cuestiones que les salgan Vamos a darle skin ad Es tan sencillo Yo lo veo tan sencillo Que miren Como ustedes vean El menos Nuevamente mostramos que no somos un robot El sorpresa siempre tiene tres publicidades Y le vamos a enviar Ok Aquí cerramos esta página Ok Y cerramos las páginas que lo necesitamos Aquí simplemente vamos a dar skin app Se abren otras páginas Y cerramos ¿Cuánto me gasté? Ni siquiera 5 segundos Ok Ni siquiera 5 segundos Ni siquiera un minuto me gasté Ok El bomba del día de hoy Vamos a verificarlo para que ustedes vean Le vamos a dar ver imagen El dato oculto del día de hoy Era el 28 No salió Ok Posibles repeticiones Era el 5 Y el 19 No salió No se repitieron Ok O sea las posibles repeticiones Que yo tenía ahí De hecho vamos a poner El bomba Era el 20 El sorpresa Era el 29 Para mañana No lo vayan a sacar De la lista Para mañana Me gusta el 29 Ojo con el 29 Y bueno amigas y amigos Gracias por ver este video No olvides suscribirte al canal Compartir Activar la campanita Y comentar Eso me motiva A seguir haciendo este contenido Totalmente gratuito Para todos ustedes Gracias de verdad Por estar pendiente Gracias por su carisma Gracias por su apoyo Gracias por todo De verdad que estamos avanzando Estamos creciendo Vienen cosas nuevas Para este canal De verdad que La situación en Venezuela No está nada fácil Y para mi Es un placer Cuando yo vi hoy Que salió el dato sorpresa A pesar de que Yo no estoy jugando Porque no estoy jugando Ninguno de los datos míos En este momento ¿Por qué? Quizás por parte del efectivo Y aparte que Si yo juego También los puedo Desconcentrar a ustedes En su partida En su jugada Entonces yo ahorita Me estoy encargado Simplemente de pasar datos Así que hoy fue Una emoción súper grande Cuando yo vi Que salió a primera hora Como lo dije El dato bomba Así que bueno mi gente Gracias por ver este video Gracias Muchas gracias Un beso Para esas mujeres hermosas Un abrazo Para esos panas Que siempre están aquí activos Así que sin más nada que decir Gracias Gracias Y mil millones de gracias Bye bye Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!